Hola, hola, seguimos por acá en la parroquia Yuriquín, tenemos un gran partido para finalizar la jornada, está aquí el trío conformado por el cuicocho y gorra roja, Daniel el de camiseta azul y el colocador de acá, el chapa, jugador de Vivirí Negro. El trío local, el gato, aquí está el gato, aquí está Guancho, Guancho de Yuriquín y por supuesto también estará jugando Guampio, Guancho, que también lo dicen. Melcocha viene también nuevamente el trío de Yuriquín, Guancho, Melcocha y también el gato, gran trío de Yuriquín. Aquí se viene ya, la batida va a estar aquí ejecutando la apertura del partido de Daniel, va jugando con Cuicoso y el chapa. Aquí está, ya, vamos a ver, todavía no empieza. Arrancando ya el encuentro, la primera entrada de Juanfi, la suelta y cae esa bola. Aquí llega ese bate para Daniel, Ereba, Cuicoso, el servidor, le cruza, perfecto, cambio, cambio. Juega ese balón Daniel, ahí viene la alzada para que venga, Guancho, bomba. Qué bien, ahí la bomba, no llegaba Cuicoso, nunca, cambio, cambio. Bate ahí el zurdo Melcocha, mete la bola, salta el policía y no puede ahí, Guancho, cambio, cambio. Ahí está, pegándole a la bola, mete la bola perfecta y la topa Cuicoso, aquí puede venir el punto. Qué bien, ahí la clava, punto, 1-0. Ahí está, el salto de Guancho, sombrerito ahí al policía. Ahí va, lo manda el balón Daniel, se lanza, bomba. Llegó ahí con los puños del gato, le alza bien, y Guancho, no puede convertir. Ahí está entrando nuevamente el policía, qué bien que se la vira. Está el cambio. Se elevó, Guancho. Se fue mala esa bola, hay punto, 2-0, la ventaja para los visitantes. Daniel se queda el bate, cambio. Ahí llega la batida, saltó, saltó, no, llegó a tiempo, mete bomba y de puño la sacó el gato. Al palo, muy bien, ahí, llegó con izquierda. Se eleva, la deja ahí adelante, otra mala bola, mala, se puso nervioso el gato. Ahí le ha pegado, atrás estaba Melcocha a la esquina. Bien, llegó, ahí metió las manos y puede pegarle, sí, señor, ahí punto. Le pega Daniel, se hace a un lado, esa bola cayó afuera. Cambio. Venga, Yuri Kim. Ahí está pegándole, qué bien, ahí la pegada del policía. Cambio, cambio, 3-1. Aquí se viene la alzada. Le pegó bien, Daniel. Aquí puede venir el punto. No se le pasa a Juicoso. Ahí está regresando, Juancho, a ver si saca el cambio. Le pegó, sigue, sigue, Juicoso. Viene a pasar a Daniel en la esquina. Llegaba, ahí Melcocha. La salva, Juancho. Atrás de nuevo. Aquí se viene la alzada. Le pegó, sí, señor. 4-1, a ventaja del equipo visitante, el equipo del policía. Aquí le ha salido a Juancho. Qué buena pegada, casi lo sorprenden. Ahí se pasó el balón. Aquí viene a servir Daniel. Salta el policía, qué bien que la clava. Ahí, sin pedir mucho servicio, la clava. 5-1. Pasa mal el trío de esta cancha. Salta, dale pegada. La llega, la llega. Sigue Daniel. Qué buen jugador que es Daniel. Lo estamos viendo. Ahí pasó nomás. Alza, Melcocha. Le pega. Y le salió para esta vez. De zurda le pega a Melcocha. Ahí está elevando la bola, Juicoso. Qué bien ahí. ¿Cómo le hace el sombrerito? Está pegando a Daniel. Llegó para esa bola. Que se venga, Juancho. Buena pegada. Ahora sí despertó Juancho. Cambio. 1-5. Sigue el partido. Salta el policía. Qué bien que se eleva. Pero esta vez sí se la encontró, Juancho. Sin saltar la pasa. La deja ahí. Llega Cuicoso. Bien. La puso para el volador. Mete bomba. Lo obliga a meter el puño. Sigue, sigue hasta el fondo. Se fue Melcocha. Bomba y Cuicoso está ahí de nuevo. La clava ahí. A plan abajo. Era pegado para que venga alzando. Viene la clava, Juancho. Cambio de nuevo. No se mueve el marcador. 1-5. Seguimos. Aquí está la alzada. Saltó. Llegó bien. Ahí la tocó Melcocha. A ver si lo aprovecha Juancho. La suelta. Salva bien, Daniel. Se la vira. Y le mide la resistencia. Al gato. Le mide el palo. Se vira el palo. Y cambio. Hasta Daniel. La clava y no puede. No puede Melcocha ahí. Le sale mal el bate a Daniel. Cambio. Eso viene. La cruza se queda. Punto. Marca un punto, Juancho. Le pega Melcocha. Mala bola. Se fue el bate. Cuicoso con la batida. Llega Melcocha. Salto. Bomba. Bien, Cuicoso. Qué bien. La sirve Daniel. Cuesta el punto. No. Qué hizo. Se la regaló a Juancho. Vuelve Juancho. La mete al medio. Bien. Ahí salva Daniel. Gran salvada. Y ahora la clava, señores. Ahí está el punto. 6 al 2. Estamos bien esta noche acá en la parroquia. Yuri King salta. Viene él. Le pegó. Qué buena salvada. Qué buen volador que es Daniel. La clava, señores. 7-2. Sometiendo aquí al trío de esta cancha. Van a red. No vale. No vale. 8-2. La enganchó ahí en la mano la red. 8-2. El bate Daniel. Cambio. Ahí va llegando para que le vea la bola a Cuicoso. Salta con todo y la clava. Sin problema. Sigue mandando en el partido. Sin problema el equipo del Poli. Muy bien. Saltó. Viene. La pega. Qué bien que puso el brazo a Juancho. Daniel. Daniel. Y yo mismo paso. Dice. Buena bola en la línea. 9-2. 9-2. Sonó, sonó el alambre. Al medio bien ahí. Lo ubicó en el hueco. Bien está. Pero este equipo se está moviendo mucho mejor. Le pega la bola. Llega Daniel. Eleva a Cuicoso. Salto. Y la clava ahí rápido. Mi chance de sacarlo. Regananza a Cuicoso. La pasó. Y señores, se convierte el 10. 10-2. Hasta el 10 no más están jugando. Se terminó, señores. Se vieron superados ampliamente en este primer 15 del equipo local. Vamos. Vamos. Aquí está saltando. Le viene al palo. Llegó, llegó el gato. A ver si comete el primer punto. Ya estamos en el segundo 15. Se la juega bien. Está alzada la bola. Salta el policía. Y llegó bien ahí, Melcocha. Salta Juancho. Mala bola. Cambio. Se siguen viendo superados. Salta. Pues mala bola. Mala bola. 1-0. Mucho mejor el equipo del policía. Salta. Salta la cruz. 0-1. Ahí está el cambio. Va... Va yendo la bomba. Llegó. Bien. Ahí salgó el gato. Pueden faltar los guanchos al medio. Sí, señor. Un iguales. Miren la alzada. En el poli. La clava. Y no puede. Un iguales. Sigue el partido. El gato caía al suelo. Y no podía con ese balón. Ahí va llegando la alzada de Melcocha. Y no pudo. Puedo eso. Cambio. Ahí va Melcocha. Ahí llegó. Salta con todo. En la línea esa bola. Nada que hacer. Cambio. Mala bola. Ahí viene con todo a buscar el cambio. Le pegó. Y nadie llega por ahí. Cambio. Se va pegando ese balón para que venga a servir Melcocha. Pegada muy larga. 2-1. Se va arriba ahora el policía otra vez. Cuicoso. Llega ese balón Melcocha. El gato. ¿Qué le sirve? Se pasó esa bola y llegó tarde ahí el policía. Alza para que venga. Llegó Juancho. A ver si lo empata. Sí señor. Dos iguales. Alza el balón Cuicoso. A la esquina. La regaló. Aquí viene Juancho para convertir el tercero. Daniel que llega. No vale. No vale la de Daniel. Cambio. Punto. Punto. 3-2. Se va a Rica. Y qué le pasó ahí a Juancho. Es un extraño la bola ahí en el aire. Batir afuera. Seguimos. 2-3. 3-2. Aquí viene la sala de Cuicoso. Se le voló. Le pegó fuerte. Muy complicado la tiene. Pero ahí están luchando todavía. Cambio. Qué bien. Llegó. Saltó. Llegó Juancho. Qué bien que le metió el brazo. La clava al medio. Bien señores. Cambio. Ahí le va pegando Melcocha. Llega Daniel. La clava. Y no puede. No puede ya. El gato. Va a tirar al fondo. Llega Melcocha. Salta. Juancho viene y la pegada. Qué bien que la topó Daniel esa bola. Aquí puede venir. Punto. 3-2. 3-2. Se queda la batida. Cambio. La clava el policía. Muy bien. Está jugando el balón. Para que venga y salte Juancho. La suelta. Y se cae los dos. Ahí fue la bola. Ahí se le va. Le va pegando Melcocha. Llega Daniel. Sin problema. La elevó. Y nadie. Por ahí. En el hueco. Llegó esa bola. Aquí viene la entrada de Juancho. Se elevó. La clavó. Qué bien que la topó Cuicoso. Gran salvada. Pero ahí la tuvo. Qué pasando más adelante. El policía. Le mira el palo. La vuelve a pasar. Y seguimos jugando. Vuelve Juancho. Ahora sí la clava fuerte. Llega el bate. Muy bien. Saltó. Bomba. Llegó Juancho. Juega. Dice el juega. A ver si puede convertir el punto. La regala al medio. Ahora sí salta con todo el policía. Y nadie puede por ahí. Ahí está. Pegándole. Buena cruzada al palo. Sí, señores. Aquí está la gente en el coche. Jugadores de esta cancha. Celebrando aquí. La programación de Boa. Y tomadores también. Bueno, amigos. Ahí va. La pegada. Y no puede. No puede sacarlo. Ahí va el coche. Aquí viene Juancho. La pegada llegó. Llegó Cuicoso. Atento que puede venir el punto para el policía. No estaba bien el servicio. Se viene con todo Juancho. Y no logra convertir ahí adelante. Ya no pudo, señores. Ahí punto. Se fue arriba una vez más el policía. Salta Juancho. Le pegó. Qué buena pegada. Llega la batida. Eleva el balón. Daniel. Y no controla. No controla a la izquierda. Se abre ahí. Melcocha viene al servicio. La suelta. No puede convertir adelante. Le mete el centro largo. Llegó. Ahora sí viene Juancho otra vez. Y no llega Cuicoso tampoco. Ya se viene. En busca del cambio. La suelta. Salvó. Atento que puede convertir. Esa bomba. Se abre bien. Cuicoso evita el punto. La pasa Daniel. Corre Melcocha. Cuancho que viene para empatarlo. Pero ahí está Juicoso una vez más. La eleva Daniel. A la esquina. Salva otra vez Melcocha. Cuancho la clava al centro. Igual es. Igual es la cuatro. Empate. Está este segundo 15. Ahí viene alzando la bola. Saltó el policía. Qué bien. Qué bien que le eleva. No le da el servicio. Y ahora. Pasó. Ya no pudo Juancho. Cinco a cuatro. Va pasando la bola. Corre. Se lanza. Y la agarró. Ahí a Cuicoso. Se corrió de gana. Ahí está metiendo el balón. Buena bola. Bueno, Juancho. La clava a cambio. Aquí se viene con todo el policía. A ver si saca el cambio. El avión. Buena bola. Ahí viene esa batida con efecto de Daniel. La tomó el gato. Sí, Melcocha. Mala bola de Juancho. Le mandó hacia su derecha. Ahí está saltando Juancho. Se la cruza. Salva. Cuicoso. Corre hacia atrás Daniel. Qué bien. Qué buen desplazamiento Daniel para salvar esta bola. Ahí está buscando. Atrás le pega Juancho. Ahí está tomando el bate. Daniel salta. Bomba. Mala bola. Punto. Aquí va alzando. La clava de Juancho se quedó ahí. Cambio. Ahí está la batida de Juancho. La toma el gato. Bálsame el cocha. Bien cruzada de Juancho. Sigue el partido igualito. Ahí le ha pegado esa bola. A ver si conserva el cambio. Sí, señores. No pudo ahí el gato meter bien la mano. Estiró y no llegó. Ahí está tomando el balón, Melcocha. Saltó Juancho. Y salvó, salvó. Y no pudo. Ya seguí. Muy exigida esa bola. Le ha pegado el balón. Tiene que conservar otra vez el cambio. Viene. Y qué rápido que la baja. Cuicozo con el bate. Ahí está llegando el gato. El que alza el Melcocha. Abajo el cuicozo lo llegó. Aquí puede venir el punto. Sí, señor. No pudo Melcocha despejar. Seguida cinco. Se está quedando. Puede esperar en los quince. Juancho. Y no pudo. Por más que tiró ahí con las dos manos. No pudo. Policía. Cambio, cambio. Ahí la ha pegado Melcocha. Ya se viene el policía. Llegó Juancho. Aquí lo puede pasar. Mal Daniel. Le mandó para atrás esa bola. Igualito a seis. Ahí está tomando esa pelota para que venga. Juancho se elevó. Y no puede Cuicozo. Cambio, cambio. Aquí se viene la alzada. La topó Melcocha. Corre, corre. ¿Quién viene a pasar? El mismo zurdo Melcocha. Lo complicaba Daniel. Pero ya le metió la bola para que sirva el Cuicozo. El policía mete bomba. Con la muñeca llegó. Ahí Juancho. Sí, señor. Convierte el punto. Se fue arriba. Siete, seis. A ver si Melcocha aquí convierte el ocho. A ver. ¡Qué buena batida lo dijimos! Lo anticipamos sin pensarlo. Melcocha le salió una tremenda batida. Ocho, seis. Se va a salvar la plata, parece. Doscientos dólares de juego en este encuentro. Bien, el policía saltó. Y Juancho, que no pudo despejar. Va la batida. Ahí está entrando Juancho. La clavó. Llegó Cuicozo. No estaba cómodo para servir Daniel. La cruzó nomada del policía. Alza Daniel. Bien, está la jugada. Descabeza. Ahí llegó Melcocha. Viene para el cambio, Juancho. Qué bien que la topa. Viene Daniel. Ya lo chequea. Y se va afuera. Bien chequeado, pero la banda afuera. Cambio. Ventaja del ocho a seis. Aquí viene Juancho para marcar el borrado. Salvó Cuicozo. Qué buena salvada al medio. Cambio. Se viene a buscar el cambio, Juancho. Se pasó la bola. Sigue Cuicozo, Daniel. La logra pasar. Corre, corre, corre. Melcocha la puso de Juancho. Y le convierte. Muy bien. Ahí es que hay Juancho para convertirse en cambio. Y todo el punto es así. Viene con todo aquel policía. Llegó Juancho. Ya no. Cayó, cayó. Señores, bate y sale. Bate y sale. Nueve a seis. Revertir un partido dificilísimo. La toma la bola. Aquí puede ser la última. Y se la cruza el gato. Era la última. Pudo haber sido esta. Alza la bola. La pasó, señores. Y vuelve, vuelve. Y se la cruza el gato. Muy bajo el servicio. Juegue, dice el juez. El puño llega. Vuelve, Daniel. Se acabó. Se acabó, señores. Llevamos al tercer 15. Vamos al tercero. Muy bien. Clava la batida. Viene Juancho. Se levó. Y le convierte a Fiscoso. Aquí está. Poniéndole la bola de policía a la clava. Qué bien que la adivinó Melcocha. Al medio. Cuidado que caía. Pasa Daniel. Llegó otra vez Melcocha. Se viene Juancho que está enchufado. Le cruza el gato. Salvate. Ahí se viene. Pegando de Melcocha. Mala bola. Ahí la pegó esa pelota. Para que venga. Salta Juancho. Se la cruza. Y... Cuidado que no puede. Que no puede. Le pegó fuerte. Muy bien. Se le está pegando. Topa la batida. Acómoda Melcocha. Vea Juancho. Y no pudo. No pudo. Alza la bola. Viene. Ahí la viene jugando esa bola. Juancho saltó. Juancho. Qué bien que le pegó. Cambio. Se quedó. El policía. Punto más. Punto más. Pero se recuperó el equipo de la cancha local. Ahí viene. La pasó. Se fue quedando. El policía puede ser el tercero. Se quedó Juancho. Se lo comió el punto en ese momento. Saltó. Salgó bien. Porque yo necesito grabarme con alguien que juegue un poco más. Ahí está el avión. Punto. Uno. Dos. Aquí viene alzando la bola. La clava. Juancho. Tiene el cambio. Dos. Uno sigue arriba. Ahí está la batida. La toma cuicosa. A ver si saca el cambio. Aquí el policía viene. Se la cruza. Llegó el gato. Llegó Juancho también para toparla. Al fondo. Salva Daniel. Corre. Le pone raqueta. Se pasó. La dominó. Se pasó también. Y vuelve. Vuelve. Ahora el policía. Qué buena pegada. Pero qué buena salvada también. Metió antebrazo. Bomba. Sí. Se lleva Juancho. Marca el tercero. Tres a uno. Aquí está la batida. Para que la tome cuicoso. Mete Daniel. Saltó. El avión. Qué bien que llegaba por ahí el gato. Se enchufó este equipo. La mete Juancho. Ahí se comió el punto. Vuelve. Al medio. Recupera el cambio policía. Uno al tres. Juanchoso va al batido. Le pasó la bola. Mala, mala bola. Dos. Dos al tres. Ahí. Bola pasada. Y también mano en red. Doble mala. Se viene. La entrada. La clavó. Y no pudo. Cambio, cambio. Sigue arriba. De tres al dos. De tres al dos. Llegó, llegó. Y aquí puede estar Juancho con el punto. Y se comió. Llegó ahí. Salva al medio. Qué bien. Punto. Cuatro. Juancho se acerca a la victoria. Qué bien. El primer quince parece imposible de ganarlo. Cortito el bate. Aquí se viene. Alzando la bola. La pegada. Y le manda muy lejos de ahí el gato. Ya se viene Daniel con el bate ahora. Tres a cuatro. Está el encuentro. Ahí le pega esa batida con mucho efecto. La llegó el gato. Tres, cuatro. Está a la suelta. Y se quedó Daniel ahí. Cambio. Estamos presenciando esta noche acá Nayori King. Bate cuatro al tres. Tiene la batida. Ya en el tercer quince. Se viene. Para que salte ahora. Ahí está. Qué bien que la clava. Ahí alzó la bola. Hijo y cosa no pudo. No la topó la bola. Está bien correcta la bola. Cambio. Viene para el cambio el policía. Y nadie por ahí. Estaba muy metido en medio. Bate Daniel. ¿Qué pasa? Pasó. No. Gran salvaje. Daniel. A ver si va el empate aquí. Con la red. Llegaba Juancho. ¿Quién pasa? Se va al otro lado el gato. Iguales. Cuatro iguales Señores, salta Y no puede, Cuicoso, recupera el cambio Vamos, hasta el final este partido Cuatro iguales Ahí le ha pegado esa bola Para que venga y salte Ahí está Al otro lado Esto se pone candente En esta altura del encuentro Cuatro iguales Juega Daniel Quienes, Juancho Llegó, llegó La mete, Juancho La pasó Cuidado que ahí está Otra vez intentándose ver Se la pasó el gato Y la clava Cinco, cuatro Se fue arriba Otra vez del policía Qué gran encuentro Esta noche Ahí está la batida de Juan De Daniel La clava, Juancho Cambio, cuatro, cinco Hoy trabajado cada punto En este tercer quince Fíjame el cochita Ahí está Atando la bola Para que venga otra vez Bomba Atento que llegó Lo puede empatar Juancho Salto en dos pies La llegó Daniel Se lo comió Juancho A la esquina Muy bien Muy bien Ese coloque De el policía Ya logran conseguir Otro punto Ponerse bien Cinco, cuatro De momento Ahí está Salto en dos pies Salto, Juancho La cruza Llegó Cuicoso Y aquí sí puede ser De el punto La llevó el gato Increíble Bomba De puños Cuicoso Bien ubicado Se pasó Y convierte Señores Seis a cuatro Qué bien Ahí lo festeja Lo festeja Aquí todo el equipo Seis a cuatro Gran pegada Aquí se viene Juancho Y le pegaba Y le doblaba Los dedos Casi esa bola Al policía Cambio Cuando esa bola Para que venga Y la clava Cuando se corría Juancho Muy adentro Daniel Bueno, tiene la línea Sí, señor Siete, cuatro Celebra Uno más Se ha pegado ahí Viene Juancho La clavó Salvo Daniel Corre, corre La va a pasar El mismo Daniel Se la suelta Corre el gato Adelante No está muy bien Escucha Le pega Juancho Reclamaba La lanzada Pero el juez Dice que juegue No más Ahí ha llegado Viene la pegada Impecable El policía Qué buena batida Qué buena batida Aquí puede venir El ocho Salto Y convierte Señores Ocho, cuatro Llega la bola Para que venga Y salte Juancho La clavó Bien Bate ahí Viene para el cambio El policía Qué bien Que la clava No le dio tiempo A reaccionar A Melcocha Y vamos Por el nueve El borrado A ver si Llega Qué buen bate Que tiene Daniel Fausto Estragos Se quedó La batida Lo mató Señores Bate Y sale Ahora sí Parece que Todo está dicho Está pegando Con qué fuerza Daniel La mandó al otro lado Se cabrió el gato Parece Va a terminarlo Y Melcocha Se cabrea Y termina Señores Se lleva la plata El policía Cuicoso Gran trío Señores Ahí termina El partido Excelente encuentro Muy bien Aquí el trío En 3.15 Lo ganó Lo ganó El equipo del policía Muchas gracias amigos Así estaba Terminando este encuentro Muchas gracias A todos por seguirnos Y por mirar Este canal Estamos aquí Desde la parroquia A Yuriquí Hasta la próxima Ahí está la gente La gente que se ha quedado Hasta la última Acá esta noche Gracias Gracias Hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias